No, 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 ahora mismo no... No, esto ya está en función. Esto es el tablero de Festuos, yo primero. Ya está grabando, tiene aquí... A 5 minutos tiene. Acábrate. Número 1. Vamos a ver. Ufff... Vamos a ver lo que está haciendo. La prota número 1. Y también pasada de... Primer tablero de la prota. Toma. Vayan afuera. ¡Gracias!